Ojalá pudiera devolver el tiempo y editar los días de mi calendario Que las letras con las que escribí te amo vuelvan del papel hasta el abecedario Pedirle al amigo que nos presentó que nos des presente Por si me lo encuentro ya no me pregunte por qué estás ausente Una vez leí que el tiempo cura todo me dejé llevar de esta filosofía Y fui descubriendo que soy un adicto a tus aberraciones y a tu lencería Miré mi reloj, vi que el segundero no se detenía Entonces me dije quién será el que escribe tales tonterías Ay, qué trabajo me da Ay, intentarte olvidar Porque cuando no te pienso Te sabotean mis sesos Y te vuelvo a imaginar Ojalá pudiera devolver el tiempo con la tecnología que aún no se ha inventado Que los besos con los que moje tu cuerpo vuelvan de tu piel hasta mis propios labios Que la virgen de la amnesia se apiade de mi memoria Que le arranca al fin las páginas que sobran de esta triste historia Ay, qué trabajo me da Ay, intentarte olvidar Ay, intentarte olvidar Porque cuando no te pienso Me sabotean mis sesos Y te vuelvo a imaginar Qué trabajo me da Ay, qué trabajo me da Ay, intentarte devorar Porque cuando más me acerco Se atraviesa un recuerdo Y me vuelvo a enamorar Tú sabes que me tienes loco Tienes que a poquito a poco Tú sabes que me tienes loco Tienes que a poquito a poco Tú me tienes loco Tú me tienes loco Tú sabes que me tienes loco Tienes que a poquito a poco Tienes que a poquito a poco Por más que me acerco Tú sabes que me tienes loco Tienes que a poquito a poco Tienes que a poquito a poco Tú sabes que me tienes loco, que el día saca poquito a poco Tú sabes que me tienes loco, que el día saca poquito a poco Tú sabes que me tienes loco, que el día saca poquito a poco Tú sabes que me tienes loco, que el día saca poquito a poco Tú me tienes loco, tú me tienes loco Tú sabes que me tienes loco, de que hace que a poquito a poco Y te vuelvo a imaginar, tu trabajito que me da Tú sabes que me tienes loco, de que hace que a poquito a poco